Oración a la Virgen María Esa sangre que brotó de sus manos y sus pies cuando traspasaron los clavos Esa sangre que brotó de su costado cuando le atravesaron la lanza Por esa sangre te entrego todas mis preocupaciones para que unidas al dolor tuyo y de Jesús Alcance la gracia que espero de ti por tu intercesión Entregar aquí sus peticiones Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Amén